Amigos de Facebook, muy buenas tardes, somos Tuquilla Perú, con esta hermosa vista de la iglesia antigua de Llanamarca, patrimonio cultural, pero bueno, cinco metáneos desde Llanamarca, estamos aquí viviendo la fiebre de Santiago, estas son las vivencias de los pueblos del Perú, y esta vez desde Llanamarca, con el Santiago 20 de Dios, la obra volumental de la historia de la iglesia de Llanamarca, un poco de descuidado, somos Tuquilla Perú, desde el centro poblado de Llanamarca, con la institución santiaguera, Purito Corazón, aquí en el espaldo musical de la Gran Orquesta, los guapos del centro, A la visita a los deudos de Llanamarca, al cementerio general de Llanamarca, Sabas, Tuquilla Perú, es mío y es directo, desde el centro poblado de Llanamarca, con la institución santiaguera, Purito Corazón, En esta manera estamos haciendo el ingreso al cementerio general de Llanamarca, como es costumbre, a visitar a los deudos de Llanamarca, en la ciudad de Llanamarca, Volvemos en instantes, somos Tuquilla Perú